Música Muy buenas a todos, locos de nada, bienvenidos aquí a Madrid Zombie 2 en el capítulo 87 Aunque esta idea le primía el alma, tuvo valor para resolverse Porque como vamos a ver, tenía el valor feroz de la vida Dos miserables, 1862 Es más antiguo que mi padre Claudio te suelta un segundo, porque nos había hecho un blacaje la última vez Y estábamos en el suelo, y una mano aparece encima de tu cabeza Elisa, balbuceas, la mano coge la tuya y te ayuda a ponerte en pie Ya estabas tardando, sus dedos rodean tu espalda y sus labios se utilizan en los tuyos Bueno, Elisa, tranquila, que acabo de volver y todavía no estoy de fiesta Bueno, tendría que preguntarle al amiguito de abajo Pero el beso hace temblar tu cuerpo ¡Uh! Manuel ya se está poniendo caliente igual que el teléfono de Akane Morcelest Deberíais ir al Discord de Madrid Zombie para enteraros Tengo en el enlace a la descripción el disco de Madrid Zombie, deberíais apuntaros ¿Eh? Ya estáis tardando vosotros también Y bueno Y los músculos se relajan y regresamos al suelo Manuel, papi, ¿estás bien? Eh, los sesos de Durán cubren la pared, la iglesia, el cuerpo de García y el rostro de Brianna Oh, si Durán, Dios Que pena me dio dejar ahí Encima tenía Parkinson, Dios Deberíais ver los capítulos anteriores si ni os queréis enterar, ¿vale? Así que alerta, spoiler Eh, Durán tiene Parkinson Eh, si no os habéis visto nada y es de ese primer capítulo que veis Deberíais ver los anteriores capítulos Para enteraros de una puñetera mierda Y entonces veis tus ojos refrescados en los de ella Y dice, vete Dice con los labios Ahora, no voy a decir con el Bueno, mejor no debo nada ¿Con qué labios? Es una buena pregunta Antes de que puedas decir nada, Brianna Punta y dispara Manuel, ¿estás bien? No, no estoy bien ¿Vale? No, no está bien Sí, encima miente Claro que sí Porque eso ayuda mucho, ¿verdad? Psicología inversa Mientes encerrado de nuevo Y sin plan En tierra, sin plan No, no quiero No quiero que estén de vuelta Mi locura Necesito un psicólogo ¿Seguro? ¿Papi? Pero los muros de la mansión se desmorona Y las voces de tus compañeros retumban en los poros de tu piel La oscuridad Los gritos Los disparos El sargento, Brianna Los gritos de las almas Ah, yo tengo título Cuando las primeras lágrimas Caen en tu mano No sabes cuando empezaste a llorar El trauma de una mano gigantesca Te sacude de un lado a otro Solo que sería muy parecido a lo de los ecos de los muertos Más, quedan bien los frutos de las almas ¿Por qué estás triste? La tristeza salta de tu rostro al... Sí, eh... No Puede decir que se queden conmigo Os aseguro yo que es mejor hablarlo Os lo puto prometo Da igual que os llamen putos maricones Me importa una mierda Si tenéis que llorar, hacedlo O sea, en serio Mejor desahogarse Porque os juro que os ahogáis Y de pronto ya no estás corriendo Ya no estás escapando Estás quieto Y tienes tiempo de pensar en esa pesadilla Tienes tiempo de... De... Eh... Inhibirte De... 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 Dejar todo soltar Y básicamente Ostras, la puerta se me está moviendo sola Debe ser el viento, eh Porque si no, no me lo explico O sea, os lo puto jorre Se está cerrando la puerta Bueno Ah Puto viento Que puto miedo Bueno Me saques una pesadilla Y lloras Si quieres me quedo aquí contiendo Oh, oh, oh Que risas Vamos a echarnos unas risas A los Fortnite Y lloras Bueno Primero Claudia Se contagia de tu llanto Y luego Eliza Bueno Aquí es un poco De todo Y dices Los fantasmas Están en el cerebro Y te sirven Y te piden explicaciones Pregunta Que hiciste para ayudarlos Porque tú estás vivo Ellos Y ellos no Lloras Y lloras Hasta que Ya no lloras más Porque Se te ha gastado las lágrimas ¿Por qué estamos tristes, papi? Y yo estoy triste Yo no sé por qué tú estás triste Pero yo sé que estoy triste Mmm Ah Ya sé cómo titularlo Ya sé cómo titular Esta Eeeh Magnífica Ópera Ya sé cómo llamarlo Y cicatrices De la Y En honor A un Eeeh Una canción De Dragon Force Que es Scars of Yesterday Pero bueno Bueno, pues no titularlo En inglés Porque si no Absolutamente No lo ve nadie O en italiano Tengo un dislike Eso sí que voy a llorar No sé por qué tengo un dislike Bueno Porque a veces es la única manera De quitarnos Encima las malas cosas Que nos pasan Dices Con lágrimas Pregunta copiando Tu sonrisas Sí Sí, cariño Con lágrimas Bueno Pero ya no quiero llorar más Soy Yo tampoco Claudia Yo tampoco Venga Nos levantamos Nos quitamos el polvo Y ala De vuelta pa' casa Veáis Se te besa con labios cálidos Y se pone Awww Que bonito Yo tampoco Además Tus labios agrietados Me dicen Que necesitas beber agua Ahora vengo Inhalas Exhalas Y las pulsaciones De tu corazón Empiezan a disminuir Los fantasmas Regresan el sitio Donde han venido Y estás un poco mejor Que la última vez Toma En la isla Te ofrece una botella De agua Y una bolsa De frutos secos Agarras los vidres De un manotazo Y empiezas a masticar Y tragar Como un animal salvaje Arr El tarranco Encontramos A temigo En las escaleras ¿Eh? Se paras la cabeza Del envoltorio Francisco Javier Joder Me había olvidado Que ojo de puta Pobre Francisco Javier No quería interrumpir El reencuentro El gran fan Entra en el cuarto No pasa nada Perdona Le ofreces el agua Y los frutos secos Toma Siéntate Come y bebe Que debes estar igual Descendiendo y hambriento Que yo La verdad es que sí La hombre se asienta En el suelo Júntate y termina La botella de agua En un par de tragos De pronto De pronto Sientes a Claudia A tu lado ¿Tú eres el de los cuentos? Pregunta la niña Ocultándose detrás de ti Francisco Javier Sonríe mientras Mástica No sé Claudia se asoma Sobre tu hombro ¿Sabes alguna nueva? El gran fan sonríe Aún más Tengo un hombro Nuevísimo El actor Empieza a pintar Un mundo de colores En la imaginación De Claudia La esa se pone De conclillas A tu lado ¿Qué pasa Manuel? ¿Por qué habías muerto Solo vosotros dos? Están más muertos Que Hitler Terminas el resumen Mientras Claudia Escucha el cuento De Gran Fran Todos Susura Liza Sientes Todos Repite Como si su cero Desconociese la palabra Todos ¿Qué pasó en el museo? Preguntas Alguien dando Los fantasmas Ah vale Entonces yo ¿Qué pasó en el museo? He estado unos pasos Y te das cuenta De que no eres el único Que avergas monstruos Fue hace unos días Estábamos ¿Y ese ruido? Tú también lo has oído O sea Sí Bueno Sus palabras suenan frías ¿Qué ruido? Yo no he escuchado ninguno Es la puerta de entrada Además su propio pibiente Es con vosotros Y se esparpando La empuñadura De tu espada El resto del eyeshaut Se relaja Pero los pasos De la escalera Te impiden preguntarle nada Te pones de pie Miras la puerta Yon pasa por debajo Del trintel Escucha Rui Confusión Se transforma En felicidad En animas Y en éxtasis Manuel John El abrazo Se transforma En una necesidad Acuciante De apretar a John Contra tu pecho ¿Ven aquí? ¿Ven aquí? Esa bomba de mierda De inglés Maldito ¿Cómo te echaba de menos? Cabrón ¿Estás a salvo? ¿Estás a salvo? Bien Gracias a ti Cabrón Son fatal Que dijera eso Sería muy propio Sería muy propio De John Vuelvo en un rato Lo creáis o no Dura bastante O sea Estaba quitándome una mierda Bueno Es que veis Que como al parecer Que le digo Que vuelvo en un rato Si es que No os enteráis Una puñetera Mierda Si es que Pasan un segundo En realidad Pero Costumbres Perdón Es que tengo Unas costumbres Muy raras Gracias a ti Lo solicitáis una vez más Y luego Clavas tus ojos En los suyos No me hubiese venido Nada más La ayuda de un maldito Inglés Para escapar De la iglesia You bastard Intenté rescatarte Pero fui el único Que regresó De la misión Bueno Aquí estamos los dos A no ser salvos Buah Hacen muy sano Que digamos No te veo Ríes Pero no Por la broma Ríes Porque John está Al frente a ti Claudia está en el suelo Junto a Francisco Javier Elasha también Y ríes La felicidad Porque tienes A tus amigos ¿En qué estamos Haciendo allí Afuera? De ajo cosido Se esfuma De rostro de John Eso Es otra historia This is another history For what? My dear friend Que pronto se ha pasado Este capítulo Capítulo 88 ¿Ocho? Si 88 Otra historia En el edificio Después de haber Intercambiado las palabras Con el gran Fran John Responde Tu pregunta Está buscando A Eunice ¿Qué? Miras a Claudia Pero ella sigue Jugando con el gran Fan Fue yo La que entró En el museo Con un grupo De zombies Se propagó La infección Por cierto ¿A qué no sabéis? Por cierto ¿A qué no sabéis? ¿Dónde está Jan de Eunice Ahora mismo? Las palabras De Victor Resuenan En tu cráneo ¿Y luego Lo que ocurrió? Yo no sé Encoger Hombros Lo que ocurre Siempre Pero se fue Contagiando Mordida Mordida Y cuando nos dimos Cuenta De lo que estaba Pasando Ya Era demasiado Tarde Algunos policías Intentaron retomar El museo Donde Eliza Daltada Gutiérrez Y yo Pensamos Que El museo De Prado Ya era un barco Unido Te dejamos Una nota Y venimos Aquí La doctora ¿Está aquí? Si Está durmiendo En el cuarto De al lado ¿Y Eunice? Cuando estábamos Entrando En el jardín Los últimos Disparos Morían En el suelo Y Eliza Se dio La vuelta En el avión Sabe Que estamos Aquí Te vas Las uñas En la palma De tu mano Era ella No tienes dudas Ninguna Hoy subió Su rintando Mientras Escapaba Mor Pero vamos A buscar A esa hija De puta ¿No? Sí Vamos a buscarla Acabada De una puta vez Con nuestro juego Del gato Y el ratón Vamos a matar A Eunice Bien Por fin Habrá una lucha Furtiva Entre Eunice Y nosotros Nos cargaremos A Eunice ¿O será el siguiente enemigo De Madrid Zombie 3 Salís al jardín Y todos los árboles A toledor Se transforman En Eunice Vaya Joder Tengo un plan Que he hecho Lo de Naruto De hacer millones De clones De clones ¿O qué? Salís al jardín Y todos los árboles A toledor Se transforman En Eunice Y te masajeas Las cienes Y la ilusión Se rompe ¿Has investigado Los jardines? Yo no siento Con la cabeza Pero el momento No he encontrado Nada Bueno Bueno Sigamos buscando ¿En dónde viste A Eunice Por última vez? Yo enseñarle La puerta De la otra punta De jardín Les la vio allí Y estábamos entrando Por la puerta De Murillo Y Eunice Venía del museo De la puerta De Velázquez Vale Vamos a buscarla Y ahora siente Como una sombra más Y comenzáis La cacería De una bruja asquerosa Que si os queréis Entrar por qué Es una bruja También tenéis Que la capita De los anteriores Dejáis atrás El edificio De investigación Y os internáis En un bosque De bonsais Y viendo Agitar las hojas Sobre tu cabeza Y te detienes Durante unos segundos Sordo El aire Continúa Su camino Hacia una zona De menor presión Y los sonidos De la noche Regresan a tus oídos Te confunde Un pájaro a lo lejos Y la respiración De John Zombies En algún sitio Del museo Y tus latidos Si dices Al fin Sigamos Inspiras Una vez más Y descendéis Por una escalinata Ve estos Invernaderos A tu derecha Y el pabellón De antes A tu izquierda Muchos sitios Para esconderse Moshetash ¿Por qué elegiste El edificio De investigación? John responde Sin dejar De investigar Los invernaderos Tiene varias plantas Parecía El más seguro Además La doctora insistió ¿Por qué? Puede ser un drástico Cuando volvamos John despega La mirada De los invernaderos Vamos Aquí no hay nada Vamos Nos encontraremos A unirse Nos tendremos Que cargar Aquí Y ahora Bueno Vale Oteas en la dirección Del museo de Prado ¿Ella os vio Por última vez Aquí? No sé ¿Qué piensas? Víctor Un hacha ¿Vale? Que le llamaba Necreas Abres la puerta Y cheques Las vibraciones En el aire De a poco El chapoteo Se va haciendo Más audible Y voy a quitar Aquí este anuncio Joder Que es un besado Eh Dadme dinero Quien sea Que fuera Estas vibraciones En el aire Y de a poco El chapoteo Se va haciendo Más audible Allí Dice John A tu lado Frente a la estatua De Murillo Hay una fuente Circular de piedra Adornada Con una serena En el centro Y algo Revolviéndose En el agua Ostras Que está en el agua Preguntas ¿Desaparece? Dice John Con su hacha En la mano El chapoteo Se mezcla Con los gemidos Provenientes De el museo Que aunque Suenan lejanos Te mantienen alerta Jonas A una mano Y hay dos zombies Junto a la fuente Además de lo que sea Que está ahí En el agua Ya sientes Ok Necreas Brilla bajo la luz Reflejada de la luna Porque es de noche Y tú El de la derecha Y yo El de la izquierda Ok Okidoki Os desprendéis De las sombras Y os deslizáis Como leonas Hasta vuestras presas Y lo cazáis Y arrancáis Los huesos Y la carne Los zombies Giran en el cuello De un lado a otro Siguiendo el movimiento Del agua Como si estuvieran Viendo un partido De tenis John se detiene Detrás de su objetivo Y tú detrás del tuyo Y Now Te dice Con sus ojos claros Y golpeas Tu codo Siente la vibración Del impacto Y un segundo después Dos cuerpos Impactan con el suelo Aguzas el oído Y nada Ni hay más zombies A la vista Entonces te asomas A la fuente Y tus ojos Se agilgantan Es ella Agota John Y Eunice Unos días antes Oh Vamos a ver el pasado Oh Vale Eunice Vamos a Ver Que es lo que nos cuentan Mi querida amiga Eunice Los infectados Frían alrededor De Eunice Como un río Rodeando Una piedra fuerte Fría Ajena a todo Algunos disparos Iluminaban el interior Del museo Pero ella Ya sabía que todo había acabado Misión cumplida Otro experimento de Víctor Su salvador Llevado a cabo Y los disparos cesaron Los zombies rugieron Y la oscuridad Se dañó del museo Y ahora Que pensó Tendré que volver al cementerio Y un zombie Chocó entonces Con su hombro Eunice lo empujó Rabiosa Pero sus ojos Repararon En el aspecto De la criatura Se paralizó Tan parecido a él Tan parecido al que Un día fue su pareja El que se le acompañó Hasta aquel día En el coche Cuatro Detó a morderla Y Víctor La salvó Él Pero ese zombie No era él Eunice cerró los ojos Y el pasado Atravesó su mente Y el diagnóstico Es cáncer La doctora Hizo una pausa ¡Oh! Dios mío! Esto confirma Mi teoría Pero Que Los Bueno Es que Víctor Tenía Un cáncer De ahora mismo Que no me acuerdo Eso se lo pondré O no Pero 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 Tenía mi Teoría De que Ese cáncer Que tenía Le había Hecho ser Lo que es Un zombie Muy inteligente Que era distinto Al resto Que podía pensar Y manejar A los zombies Por eso Se hace Llamar Mortuorum Rex Del latín Rey de los muertos Y De pulmón Tiene ¿Qué se puede hacer? Preguntó Él Sin soltarle la mano A Eunice ¿Quimioterapia? Nada Respondió la doctora Y Eunice Se desmayó Nada Si tiene cáncer De pulmón Se podría intentar Quimioterapia O bueno No sé Había sido tan débil Tanto antes Como durante la enfermedad Pero desde aquel Disparo en el cementerio De la Almudena Se había vuelto fuerte Indestructible Inexorable El éxtasis De sus nuevas capacidades Todavía duraba Inconsciente De como las moléculas Dentro de su cuerpo Se movían En una nueva danza Enlazándose De manera diferente Alterando Esas tres letras Que distaminan Quien era Como suele sucedernos A todos No sabía Lo que le estaba pasando Hasta que la realidad Le estalló En la cara Literalmente Podríamos decir Batería De gestionaria Dame dinero Mientras los zombies Seguían rugiendo En torno a sí Y Onise Cayó al suelo Y vomitó La debilidad Había regresado Furiosa Reclamando deudas Sin pagadas Sin pagadas No me digas Que se está muriendo De su cáncer Pero por qué Víctor no se muere De su cáncer No, no, no Entiendo Inexe intentó Levantarse Pero vomitó Una vez más Y raspaló En el líquido ¿Qué me pasa? Sus entrañas Sardían Su cerebro Palpitaba Y sus manos Temblaban Como el epílogo De una vida No puedo Cavarse La mujer Hizo un último esfuerzo Y consiguió Ponerse de pie Pero El mundo Giraba sin control Y Onise Tuvo una necesidad Acuciante De abandonar El museo Las cuatro paredes Satán Valeó Hasta la puerta De tiro Y salió En la superficie Y el frío Cortó su piel Y en ese instante Se dio cuenta De que la nueva Personidad Ligada a su inmunidad Había desaparecido La debilidad Retornaba Con cada dolor Con cada movimiento Y el ya no estaba Ayuda Dejó a través de tiendas Y sangrentados Pero zombies Le ignoraban No escuchaban No oían Ayuda Repitió Esta vez Alguien la oyó Una figura Que estaba junto A la estatua De Velázquez Se giró Y comenzó a caminar En su dirección La sangre Reblotaba A la del abdomen De Onise Pero el sitio Donde había entrado La bala Ayúdame La figura Resultó Ser una infectada La última gota De invulnería Se evaporó Cuando la zombie Enterró sus dientes En la muñeca De Onise No De alguna manera Consiguió Zafarse de la criatura Y comenzó A caminar En dirección Contraria Allí a la distancia Había una persona Entrando en el Regenín Botánico Intentó pedir ayuda Pero de su boca Solo se leó sangre Trató como pudo Con la infectada Dando de entollas Detrás Y trastabilló Servando Y probó Pedir ayuda De nuevo Pero sus labios Ya no salían palabras La zombie agarró Su mechón Del pelo Y tiró Arrancándole Parte del cuero Cabelludo Ya que está Pudriéndose Su piel Y su carne Poco a poco En ese se iba Desajando Desajando Perdón Poco a poco Su sangre Abandona Sus venas Y pintaba El suelo Dejando Un reguero De vida Su paso Y de sangre La persona Que había visto Entrar en el jardín Ya había desaparecido Ya no había Quien pedir ayuda Sola Mortalmente herida Y aterrada En ese hizo Lo único Que cualquier persona De vida Hubiese hecho Cerró los ojos Y se rindió Y unos segundos Después Algo la invistió Perdió el equilibrio Y todo se transformó En agua El líquido Se tiñó De rojo Y sus miembros Se helaron Y ya no había Fortaleza alguna Esa fortaleza Que antes La había acompañado Hasta hoy Ya no funcionaba Si alguien más Se había convertido En alguien débil Es que solo Funcionaba Si alguien más Era débil Vino para llevársela Y ni se vivió En la dicotomía Del débil Y el fuerte Y unos segundos Después Cuando sus pulmones Sanos Se llenaron De agua Allí Murió ¿O no? Del todo El rostro de Victor Se reflejó En las aguas De la fuente Una fama Dejó Servando el cuerpo Ahogado Una verdadera Estima Justo Cuando pensaba Descifrado Habría que seguir Intentando Vamos Peña No se más Nada que hacer ¿A qué? Cuando Nese Reabrió los ojos Y empezó a moverse En el agua Y en la débil O fuerte Ya No era nada Bueno Vamos A matar A Eulisse A lo mejor Ahora No me lo creo Son of a bitch En ese Mueve sus Descifradas Inútilmente En el agua Castañando Los dientes Y salpicando La acera ¿Cómo habrá llegado Hasta aquí? Dice John En lo que los ruedos Se jarra Cosa evita seguro Yo enseñé la fuente Con el mentón ¿Y qué hacemos con ella? Destruimos tu cerebro Vamos a practicar Eutanasia ¿Estás seguro? Rebuna John Sí Respondes levantando El brazo derecho ¿Por qué? Tus ojos ponen Una aniquís imaginaria En la base De gran idea De unirse Dejando de lado Cuestiones éticas Y morales Pues redo que está haciendo Y también Pues eso Es mejor matarla Ya de paso Así no sufre No soy de todo Mala persona Y además Por un poco Venganza No viene mal En esta ocasión Y ahora soy de la oscuridad A menos en este libro La venganza No resuelve las cosas Vale Sí tiene sentido Inhalas Y acabas que no lo sé Y limpiasena Crece en el agua De la fuente Eso es la figura De la sirena Durando los segundos Si giras Sobre tus talones Vamos Volvamos a Jare Procure set in pace Dices Y ya está De vas Es como Descansa en pace En latín Aunque en italiano Sería Riposa in pace Así que bueno Rest in peace Vamos a Jare ¿Cómo se lideran jabones? ¿Qué está Vais ¿Qué estabais haciendo? Nada Acabando con un problema Tranquila Claudia Das un beso Y ahora te vas Yo te mira Tú miras Elisa Y la mujer Que raspea Fro no vigila Que el jardín Sigue Es igual De tranquilo Que cuando entramos La niña Baja el libro Que estaba leyendo O se encudriña Por encima De sus lágrimas Y cuando está a punto De abrir la boca Oyes pasos Y bueno También es que Supongo que la niña No es tan tonta Como para creerse Una mentira tan Bueno Manuel ¿Estás vivo? La doctora Gutiérrez Entra en el cuarto Y te abraza Madre mía ¿Qué aspecto tienes? John sonríe Y huele Y huele a un peor Somos dos malolientes Acorda Francisco Javier La doctora Dan pasa atrás Insistivamente Y se frota a Nate Ahora que lo mencionas Vale Luego me hago Unos largos En el estanque Para quitarme El O de Apocalypse O de Toilet Dios mío Agua de retrete Gutiérrez ríe Y luego Su expresión Se sombrece ¿Y este El resto de policías? Niñas con la cabeza ¿Todos? Asientes con la cabeza Sargento Musita La doctora Es una de las personas Que me ayudó a escapar Ves el interior oscuro De la iglesia Murió como un héroe No sé También eso Verá Pobre Durán Durán es el Es el sargento Estaba Enfermo Lo sé Ves la pistola Tiritando En su mano Porque tenía parquesa Ya lo he dicho Pero bueno Y bueno Eh Si Tengo la jeringa Y vamos a dejarlo aquí Con lo de la jeringa Luego se lo doy Y ya está Y santas pascuas Pero 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 Bueno Porque tenemos que darle a la jeringa Eso sí que me acuerdo No os perdéis mucho O sea Pero bueno Bueno No os perdéis mucho Y Lo dejo aquí Después de darle a la jeringa Solo os digo Que os suscribáis Y Dejéis un buen like De este Gran historia Porque Esto pronto Algún día Acabará Supongo Pero bueno Espero que os haya gustado Que os hayáis reído Que es muy importante Que lo disfrutéis Yo lo he disfrutado Maravillosamente Esta historia Cada vez me encanta más Que no es esta muerte Que me parece Muy No sé Así barato Me hubiera gustado Que hubiera parecido más Que hubiera sido un problema Un poco más grande Me esperaba más ¿Vale? Me esperaba más Y como me esperaba más A lo mejor Pues ¿Dónde? Pues Es una pena Es una pena Porque podría haber sido Una gran enemiga Y Matarla de esta manera Tan No sé Tan fácil Pues es como Que Bruno Pequeno Se le ocurría Otra manera De De matarla Pero bueno ¿Quién soy yo Para aquí A decir Cómo tienes que matar A un personaje O no? Me parece un poco Igualmente Deux Exmat Quina En ese sentido De cómo La ha matado Es decir Que No es como Víctor Ni en ese sentido Que la mata Pero hubiera estado Guay En ese sentido Habernos enfrentado Hacia ella Haber acabado con ella Aunque hubiera hecho Más cosas Aparte Ya de las que hice Pues que hubiera Jodido más En ese sentido No sé No sentí del todo El personaje Lo suficiente O no sé Soy yo Pero bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Que no sé Qué será Pero Ahí estará Adiós Chau Ajú Chau 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 Gracias por ver el video.